Bueno, les agradecemos a Alberto Valenzuela y Arturo Iglesias por haber venido y hablándonos un poco de salud. Usé la poesía de Vallejo para mi artículo sobre la reforma de salud. Ojalá que ya no sea tan mortal la salud después de la reforma. Regresamos después con el bloque de S.A.N. con el profesor Jorge Guillén y Inflación en Alimentos. Buenas noches. El tema de hoy es Inflación en Alimentos. La inflación últimamente no es una preocupación en el gobierno. La meta del Banco Central es más o menos de 1 a 3%. No puede haber una inflación menor a 1% y mayor al 3%. Menor a 1%, quienes perderían serían los empresarios porque tendrían que vender un producto mucho más barato. Hasta podrían tener una inflación negativa. Pueden comprar aún con unos determinados precios y venderlo a un precio mucho menor. Lo que ocasiona un problema al productor y desincentiva la inversión. Y una inflación muy alta también golpea a los sectores bajos de la población que están sesgados en canastas de consumo de alimentos. Entonces una inflación de 1 a 3% es la meta. En anteriores ocasiones, como en 2008, por ejemplo, en 2007, tuvimos inflaciones que se desbordaron esta meta debido a un problema de altos precios internacionales en los alimentos, como el maíz y el trigo. Que se utilizaron como insumo para biocombustible y elevaron su precio y por consiguiente encadenaron una inflación importada que elevó el precio del pan, el pollo, que usa como insumo el maíz, harinas, fideos. Y ello empujó la inflación a un 6%. Ahora la inflación, como les decía, no es un problema. Está más o menos cercana a una banda de 3 a 4%. El problema es el PBI y por consiguiente el desempleo, porque se puede desacelerar debido a los bajos precios de los metales y se puede desacelerar debido a la ineficiencia, ineficacia en la eficiencia gerencial en la ejecución de algunos proyectos de gobierno, que es una característica que ha venido desde los últimos años, pero específicamente en este gobierno se ha caracterizado por demasiada inercia. Y la inflación de alimentos está ahora medida a nivel Lima, también está medida a nivel nacional, está alrededor para este año de un 3 a 4%. Está siendo sujeta a revisión hacia la alza dependiendo de la evolución del precio del petróleo y como recurso escaso, que tiene siempre tendencia a subir su precio. Y depende también la evolución de la demanda interna, que está provocando una presión. Y nuestros problemas de cuello de botella, como los problemas que hemos tenido en la parada, por ejemplo, en los últimos meses, es un problema el desaduanaje y el cuello de botella que se está formando en esta zona, debido a que nos falta mucha infraestructura para traer los productos y los insumos hacia la capital. Entonces, por este problema de cuello de botella y de mayor oferta, es que estaría un componente de presión en la inflación por alimentos. Es la tarea del gobierno tratar de realizar las obras de ejecución en infraestructura para tratar de evitar mayores presiones inflacionarias que vienen por cuellos de botella y problemas de infraestructura. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nuevo LG Opus G. Pídelo hoy en Claro.